Verás, sabes que trabajo haciendo casas pues prácticamente todos los días, ¿no? Haciendo casas para otras personas o ayudando a otras personas a que salgan su casa. Bueno, pues es que hay una cosa que se repite con frecuencia y que no entiendo. Y quería saber si tú me podrías ayudar con tu opinión a entenderla o a resolverla. Y es la siguiente. Cuando planteamos hacer una casa, bueno, todo el mundo sabe cómo se la va a hacer. Todo el mundo sabe más o menos lo que le va a costar. Y todo el mundo sabe lo que lleva, ¿no? Sobre todo en cuanto a aislamiento se refiere. Pues bien, resulta que cuando llegamos al momento de poner los aislamientos en la obra. Bueno, vamos con aislamientos de 8, de 10 centímetros, de 3, de 4, dependiendo del caso concreto. Pero cuando, por el motivo que sea, la persona que quiere hacer la casa, pues decide que tiene que ahorrar en costes de construcción. En lo primero, en lo que se le ocurre recortar, meter la tijera, es precisamente en los aislamientos. Y yo, es algo que no entiendo, porque en una casa siempre, 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 siempre hay otros muchos sitios, otras muchas opciones en las que se puede recortar. Se puede hacer una casa más pequeña, si no tienes tanto dinero para gastar. Puedes recortar en otro tipo de acabados interiores, que puedes poner mejor más tarde, años pasados, años más tarde. Pero los aislamientos, una vez que los pones, quedan ahí para siempre. Entonces, hay que coger un buen aislamiento y aparte hay que coger un aislamiento que te genere confort en casa y que te genere, pues, menos consumo energético, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho el estudio, sabemos qué aislamiento vamos a poner, se hacen números y cuando salen los números, que siempre salen disparados, siempre son números que siempre hay que bajar, entonces, en ese momento, el promotor, el dueño de la casa, va y decide que va a recortar en aislamientos. Puede recortar en piedra exterior de la casa, puede recortar en tipo de pavimento, en carpintería interior, en las puertas de dentro y los armarios pueden ser de percalidad o puedes no ponerlos. Pero no, siempre van a recortar a los aislamientos y a mí es algo que me está quitando de quicio, porque no lo entiendo. ¿Tú me puedes ayudar en esto?